Marta también nos pregunta si es más probable sufrir lesión, esta es para ti también. Perfecto. Si haces deporte intenso a primera hora de la mañana. A ver, realmente, si eso implica directamente que no has hecho un buen calentamiento, por ejemplo, puede ser que haya personas que o vayan al gimnasio, vayan a correr, si eso implica que te has levantado y no tienes tiempo como para calentar, esto sí que realmente nos puede repercutir. Sí, yo creo que va por ahí la pregunta, porque dice, ella sugiere que es porque estás más frío. Claro, siempre tienes que calentar, pero si no tienes tiempo... Claro, es lo que el índice de lesiones puede aumentar en esa dirección y aparte también, pues, lógicamente, después de estar descansando, le va a costar un poco más al cuerpo a estar a tono. Entonces, si ya tenemos que calentar como de inicio, tenemos que calentar un plus más en ese momento. Gracias. 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 Gracias.